Hola, aquí estamos otra vez con un tutorial del taller literario. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de los adjetivos. Según muchos autores, el adjetivo es prescindible. Hay que usarlo como último recurso. Inclusive Borges decía, si vas a usar un adjetivo, que sea sorprendente. Como diciendo, si le vas a agregar algo al sustantivo que vas a adjetivar, si no, déjalo solo. Hay un recurso de los talleres literarios que yo dicto, que es el oxímoron, que es muy bienvenido. Y plantea que uno, al sustantivo que toma, lo debería calificar de una manera opuesta, contraria, sorprendente. Por ejemplo, cuando uno dice, nieve negra, fuego frío, inquieta parálisis. Entonces, vamos a tomar nuestras cajitas de sustantivos, vamos a extraer un número lindo, 10 sustantivos. Vamos a después extraer otros 10 adjetivos, vamos a armar otra columna. Y luego vamos a reunir con una flecha, un sustantivo y un adjetivo. Pero eludiendo los lugares comunes, lo esperable. Y vamos a dejarnos provocar por estos nuevos pares, para ver qué cosas nos hacen escribir. Frases cortas, increíbles para nosotros, nuevas. Pero vemos qué empieza a ocurrir con estas nuevas asociaciones. Bueno, les dejo esa propuesta y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.